Le puso 20 mil millones de pesos en las manos de Abinader. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Sí, me voy a hacer el turista ese. Yo no le digo la fútbol, yo le digo la fútbol. ¿Tú sabes por qué? Se le quemó el chip a estos idiotas. Nosotros no vamos a permitir que jueguen con este proyecto. Danilo Medina pactó una alianza estratégica con Abinader. Tú ves la gente con los distintivos, comprando la gente con drogas. Fue un despilfarro de dinero. Para que lo masacrara. Y le voy a decir una cosa. Mi gente, una vez más aquí en este espacio, en este interesantísimo podcast. Agradecemos realmente todo el apoyo que nos han dado. Pero aquí hay que hablar algo, señores. Le tenemos que cambiar el nombre. Porque éramos dos por uno. Ahora se cambió porque se sumó el cobrador. Ahora es el tres por uno. Tenemos al doctor Roque Espaillat. Ya ustedes saben, el cobrador, tomamos la decisión como partido y estamos felices. La gente me pregunta, Ramfi, ¿cómo te sientes? Yo estoy feliz, señores. Tenemos el candidato que estamos buscando. Tenemos el candidato que va con nuestro vicepresidente a transformar este país. Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, aquí estamos en este espacio donde vamos a hablar las cosas sin tapujos. Pero para empezar, doctor, como usted es el nuevo de la película, aunque nosotros estamos más o menos parejos en edad. Que usted hable un ching de quién es el doctor Roque Payat, quién es el cobrador, por qué el cobrador. Sí, mira, saludos. Un placer estar aquí con ustedes. Yo sencillamente soy un dominicano. Un dominicano que se niega a quedarse sin patria. Que entendió que no hacer nada no es una opción cuando la patria está en peligro. A final de cuentas no nos convocan aspiraciones, proyectos personales, sino que nos convoca a la patria. Porque nadie puede negar que ante los desafíos que tenemos como nación, con el derrumbe de lo poco que quedaba de institucionalidad en el vecino país de Haití, la política de endeudamiento rampante que tiene este gobierno, alocada, descontrolada, solo en el mes de enero de este 2024, Ramfi, doctor, la deuda nuestra aumentó en 431 millones de dólares, solo en el mes de enero. Y si eso lo combinamos con un resquebrajamiento de las instituciones del Estado dominicano y una fractura en la fe pública, en los actores fundamentales de la política dominicana, eso crea un cóctel que hace imposible que cualquier dominicano que de verdad ama a este país se mantenga indiferente. El cobrador es un ciudadano que aspira a que cada dominicano se convierta en cobrador y cobradora de esta clase política que en los últimos 30 años, todo lo que nos han gobernado, de todos los partidos y colores, han manejado casi 400 mil millones de dólares y no hay un solo problema resuelto. Viene a cobrarle la factura pendiente de los cobrados. A todos los corruptos. A los malos. A los malos. Todos estos son unos delincuentes, hay que hablar claro. Claro que sí. Aquí es difícil encontrar un político serio. Si tú sabes por qué hago la observación. Son serios. Ustedes saben qué pasa, doctor, que a veces voy a medios o a lugares y me dicen, espérese, usted no me va a cobrar. Y yo siempre le digo, cobrar es un pase de factura social con los políticos que nos han mentido cuando están abajo y nos roban cuando están arriba. Pero con las mismas fuerzas que hay que castigar a los malos y perseguirlos, hay que proteger a los hombres y mujeres de trabajo. No, y yo déjame decir una cosa. Yo lo dije en el programa, el último programa que hay que celebrar realmente la coherencia de este partido, la coherencia tuya, la coherencia del doctor, la coherencia nuestra de entender primero que aquí está la reserva moral de la República Dominicana y que este de 34 partidos políticos, este es el único que no está en contubernio con lo mal hecho. Todos los demás partidos lo que están haciendo, buscando un espacio para beneficio propio. Aquí es un partido que está luchando para el bien colectivo de la República Dominicana y por eso nos han dicho que si trío patriótico, que el pacto patriótico, que el tres por uno. A nosotros no han puesto tantos nombres. La tripleta. La tripleta, esa es otra. Doctor, pero hable algo, usted está macaballadito. Bueno, este es un pacto, o sea, una tripleta patriótica, porque en el año 1905, Morales Languaco partó por su tajada con toda la oposición. Horacio Vázquez en el 24 lo hizo a través del presidente Cule americano, lo hizo con Velázquez para la tajada, para la tajada también. Nosotros lo que buscamos es el adesentamiento y que el país se reestructure en cuanto a la seriedad y dejar que estos partidos tradicionales que han fracasado, pues se les dé un castigo ahora y voten por nosotros, por el número 32, a la cabeza con el doctor Roque Espaillat. Y usted, como el mandamás, que es el jefe del partido, el mesías que nos dirige, para nosotros hacer una gran labor aquí en la República Dominicana. No, porque yo tengo a Roque Cogío ya. Yo le dije públicamente y él me aceptó. Yo le dije, yo lo que quiero es migración y seguridad. Eso yo me comprometí. Está bien lo que sea. Yo lo que voy a venir a resolver los problemas, entonces, ahí es que estamos. Esta es la tripleta perfecta. Claro que sí. Tú sabes que tenemos que entender el momento que vive el país. Nadie que se llame un buen dominicano, una buena dominicana, puede ausentarse de esta cita con el destino de este país. Esto va más allá de la política, va más allá de los partidos, va más allá incluso de nosotros mismos. Todos tenemos que ser insumo de ese nuevo país que tenemos que construir entre todos. El doctor es un gran conocedor de la historia, pero esa convención de 1905, 1907, el 3 de mayo de 1907 y la de diciembre de 1924, tuvieron un hilo conductor y fue el nivel de endeudamiento que tenía el país que obligó a aceptar condiciones inaceptables para nadie que ame su país. Entregar las aduanas para que se puedan cobrar los empréstitos que habían tomado gobernantes irresponsables. Pero también hay una fractura en el sistema político. También hay una pérdida de credibilidad de los actores de esa vieja partidocracia. Y yo me pregunto, ¿acaso no son todos estos elementos muy comunes a 1920, 1929? No, y le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos ahora una reforma fiscal pendiente. Ahora, ¿por qué esa reforma fiscal es producto del desgobierno de los últimos tres años y pico? No, que el 50% del endeudamiento hace que se haga la reforma. 35 mil millones de dólares. Entonces, lo que usted dijo el otro día, a mí me encantó. ¿Qué fue? Señor, aquí no podemos hablar de reforma fiscal hasta que no se lo cobren a los políticos delincuentes. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Esa reforma fiscal se la debemos al presidente Luis Abinader, que lamentablemente ahí nosotros concordamos. Y lo dije ayer en un espacio, en una entrevista, le dije, me da pena porque realmente me he dado cuenta que él tiene limitaciones intelectuales. Me he dado cuenta que él se ha rodeado de mediocres. Estúpido. Parece que ese es. Bueno, yo no lo quería decir así, pero lo dijo el doctor que tiene. ¿Cómo fue que me dijeron ayer? Un desenfado verbal. Eso fue lo que me dijeron, que usted tenía un desenfado verbal. Me gustó esa palabrita. Entonces, tiene sus limitaciones y se siente amenazado por personas inteligentes. Entonces, ¿se ha rodeado de gente mediocre o de gente que no le importa el país, que están actuando a favor de sus intereses propios? Él mismo que ha metido lo de la reforma fiscal, porque si ya el Producto Interno Bruto pasa de 51 por ciento, hay que hacer una reforma obligatoriamente. Entonces, yo estoy con el cobrador, con el doctor Roque Payá, que dice que a los corruptos le quitéme dinero. Por ejemplo, el vico dañino de Bremedina y el viqueano. Cuatro mil millones de dólares en Punta Catalina, que es una de las vallas que tiene nuestro presidente cobrado, donde la dos mismas plantas la hizo el presidente México López por ochocientos cincuenta millones de dólares. Ese ladrón de vico con toda la familia, porque la ñatica, la mujer, porque son ladrones. Partó con el presidente Abinader y lo han soltado a toditos, lesionando la soberanía nacional. Es que aquí no hay un solo delincuente preso. Esos políticos de siempre, que toditos son iguales. Toditos los políticos, por eso es que yo digo, señores, son ellos y somos nosotros. Aquí está la dignidad, aquí está el bien colectivo, aquí están las aspiraciones pro patria. De ese lado están los intereses personales y que son insaciables, no todo que nosotros. Sí, tú sabes, Rafa, que hay que poner claro lo siguiente. ¿Por qué luchan ellos? Luchan por beneficios, contratas, posiciones, prebendas y beneficios del Estado. ¿Nosotros por qué luchamos? Por un país distinto. Por un país distinto. Nosotros luchamos porque seamos, claro, el país que debemos ser. Porque, doctor, una de las cosas que tenemos que decirle hasta la saciedad de los dominicanos es que tenemos que sacarnos de aquí de la cabeza, que somos pobres. No es verdad que somos un país pobre. Somos un país que nos han empobrecido. Y las estadísticas son claras. ¿Por qué más del 95% de los políticos son ricos o muy ricos? Si su riqueza es legítima, que nos den la fórmula para que hayan 10 millones y medio dominicanos, que seamos todos ricos. Tan simple como eso. Pero también con eso que tú mencionabas, Ramfis, anteriormente. Hay un libro de una autora norteamericana que ahora no recuerdo, porque ya a la edad mía se comienza uno a olvidar. Hay una autora norteamericana que escribió un libro donde dice que en un presidente el carácter es todo. Y cita, es un libro con mucho sustento científico, el carácter es todo. Un presidente con carácter, con esa fortaleza de carácter, se rodea de gentes inteligentes. Un líder, tú defines un líder y lo puedes, digamos, ubicar en función del equipo que reúne a esos rodeadores. Y tenemos un presidente que le tema el talento, le tema la capacidad. No, oye. Porque carece de todo talento. Sí. Carece de todo talento. Usted habla con la gente que los rodeaban en la escuela, la gente que estudiaron. Dicen que no tenían ningún tipo de carácter sobre esa gente. Que en el único lugar que un tuerto puede ser rey, dicen los demás son ciegos. Tú sabes lo que pasa, él necesita a los válidos. El anillo se llama a los válidos, como Pacheco allá en España y Beltrán de Cueva, que eran los válidos de rey. Él necesita oír. El que no oye está perdido. Es más insignificante, te pongo un consejo. Y palpar el medio, que no lo palpa. Está aéreo. No ha resuelto ninguno de los problemas básicos del país. Ningún problema nacional se ha resuelto. Pero tú sabes qué él dice. En Santiago, lo que está haciendo mi gobierno es histórico. 70 mil millones de pesos en inversión, lo que nadie nunca había hecho. Pero ve a ver la crisis de agua que tiene Santiago. No, porque Balaguer hizo un acueducto para 400 mil personas. Somos un millón ahora. Y hay que hacer un puente para Bellavita. Hay que hacer 5 elevados sobre uno, sobre la Rafael Vidal. Es mejor abrir calle que hacer teleférico. Y menos bien, porque es que es para toda la vida comunicarse. Pero es el proyecto más importante que han hecho, el teleférico. Qué vergüenza, señores. 35 mil millones de dólares y tenemos un teleférico. Pero yo quiero dejar algo claro, porque estamos hablando de muchos temas. Y yo quiero dejar algo absolutamente transparente para todo el mundo, porque me han preguntado mucha gente. Me dicen acá, Raffi. Yo sé que el fallo del Tribunal Superior Electoral sale en los próximos días porque ellos se reservaron el fallo. ¿Y qué pasa si la candidatura tuya te la certifica? Señores, yo quiero dejar inequívocamente claro. Aquí delante del público lo he dicho tres veces, pero a veces la gente no escucha. Pero quiero dejar claro, señores, mi candidato a la presidencia, mi candidato a la presidencia para las elecciones del 2024 están o mis candidatos. Están sentando, están sentados aquí mismo el doctor Roque Espaillat, que en la boleta va a ser Roque, el cobrador y el doctor José Neto Fadul. Ese es el binomio del Partido Esperanza Democrática. Y vuelvo a decir lo que dije el primer día. ¡Qué toleta es binomio, señores! Yo estoy de verdad que feliz dentro del marco de todo esto que estamos haciendo. Y esta semana aún me siento más feliz porque ese maridaje que hemos hecho con los trabajos políticos, los equipos, las organizaciones, porque la gente cree que nosotros somos nosotros tres. Aquí hay un equipazo detrás de nosotros, que son los que trabajan. Nosotros tomando agüita y hablando y las conversaciones y eso. Pero ellos son los que hacen el trabajo. Entonces, los equipos de nosotros se han compaginado de una forma increíble. Tuvimos la reunión del equipo de campaña el domingo pasado. Y la verdad que yo me sentí demasiado bien porque dije, diante, nosotros tenemos los mismos valores, los mismos lineamientos, gente que se han sacrificado. Eso es lo que hace falta, mi gente, sacrificarse. Y yo le dije a Roque, porque nosotros no nos conocimos ayer. Nos venimos tratando hace mucho tiempo y realmente yo hablo con Roque, con Fadul, como le digo cariñosamente. Y es un espejo que nos estamos viendo. Nosotros nos completamos la frase, mira, las ideas. Y eso es chulísimo porque se ve que esto es algo completamente orgánico. Y en la medida que la gente lo vayan conociendo, y por eso yo quise hacer este espacio, que nos vean hablando para que vean que no hay contradicciones. Y miren, señores, esto no hay con guión ni nada, estoy hablando. Ahora, usted tiene algo grande, Mesías. Deprendimiento y paciencia por el bien de la patria. Esos son dos atributos. Que no lo tiene todo el mundo. O sea, para que el pueblo sepa que usted no ambicionaba para usted todo, sino que usted quiere el bien del país. Y el Tribunal Superior Electoral tiene que entender que usted es dominicano como el que más. Y tiene el mismo derecho que todo el mundo aquí en este país. No le puede negar a usted que sus derechos civiles, que eso le están negando. Porque hay fuerzas que están dentro de eso, como son Lionelito, que manejan una parte de los jueces y los fiscales, y la voluntad del presidente de la República, que todo se hace de acuerdo a lo que él dice. Eso es que es justicia independiente. Eso es mierda. Eso es embuste. No, ya se destapó. Señores, eso, y mire, y vamos a llevar eso hasta las últimas consecuencias. Pero lo que, pero hablando de fuerza, y es una transición perfecta, vamos a hablar de Haití, señores, lo que está pasando allá en Haití. Roque, di algo, di algo. Mira, yo he dicho y reitero que Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, pero es una bomba de tiempo humana y social, humanitaria y social para la República Dominicana. Ahora, Haití son más de 15 millones de personas. Yo tengo en mi oficina un censo que hizo la Fuerza de Ocupación Norteamericana en Haití, que lo ocupó de 1915 a 1934, y a nosotros del 16 al 24. O sea, hubo un overlapping ahí de ocho años. En 1920 se hizo un censo en Haití, y en 1921 hicieron un censo aquí. El censo en Haití arrojó 1.996.000, y nosotros éramos 899.000. Haití son más de 15 millones de personas en un territorio que es apenas un poquito más de la mitad del territorio nuestro, donde el 95% de los jóvenes haitianos son ni ni, ni estudian ni trabajan. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Un dólar al día. 65% de los haitianos, usted le entrega un lapicero y yo dice, ¿para qué se usa esto? Desconocen, porque son analfabetos el 65%. Y apenas 3% de ese territorio todavía tiene algún nivel de superficie moscosa. Entonces, la frontera debe ser la prioridad máxima. Cada centavo que se invierte en la frontera es un gran negocio para el presente y el futuro del país. Ahora, el muro que hay que hacer en la frontera es un muro de verdad. No el corral de Chivo que ha hecho este ahí. Oye, es una malla metálica. Pero oye, es una malla metálica con alambre dulce. Yo estuve en Jimaní viéndolo y han dado la frontera. Entonces, el muro que hay que hacer un muro físico, pero también hay que crear un muro de ley, orden, progreso y bienestar. En los últimos 20 años, la población fronteriza se ha disminuido un 18%. Porque no se crean oportunidades. A final de cuentas, también tenemos que entender que no podemos pretender que en la frontera haya la decencia y el decoro que no hay ni en el Congreso de la República ni en el Palacio Nacional, para que estemos claros. No, y fíjense lo que acaba de decir Roque, que es exactamente lo que yo he dicho. Son tres muros que necesitamos. El muro físico, el muro de ley y orden, que es el muro psicológico, sabiendo que si usted se mete en el territorio de nosotros, usted lo van a sacar. Y lo otro es, también que te acabas de hacer referencia a eso, el tema del asentamiento comercial, que tenemos que buscar crear incentivos para que los dominicanos regresen allá y empiecen a hacer negocio, agricultura, todo tipo de protecciones. Incentivar el campo. Claro, incentivar el campo en esa zona para que los dominicanos vuelvan, señores. Eso es parte de... Haití es el mayor peligro que ha existido contra la República Dominicana en toda la época. Surge como nación en 1628, no como nosotros en 1492. Y es un problema que ellos tienen en su constitución del año 1842, cuando el emperador Zulú, que era un analfabeto que se rió de ellos después, que lo invadió varias veces. Que el Cibaba es una provincia de Haití. Entonces, esa gente que entran aquí sin documentos son intrusos. Son individuos que lo que vienen aquí, mandado directamente por naciones poderosas, que son los responsables como el Canadá de Estados Unidos y Francia. Y quieren que nosotros les resuelvamos el problema cuando nosotros no podemos con ellos porque somos un país que tenemos muchas necesidades debido a la gran mayoría de los gobernantes, como ha dicho el doctor Roque Payá, de que han depredado el país. Entonces, los norteamericanos creen que nosotros somos la solución. La solución la tienen ellos porque ellos van a invadir Haití y ellos están preparados para eso. Mandaron 300 millones de dólares. Ya dije que Kenia se va a aguantar un poco porque se renunció en Puerto Rico, pero ya los yanquis van a entrar allá. Eso fue, yo creo que el punto más interesante de todo esto, porque los Estados Unidos, que iba a dar 200 millones de dólares, ahora dijo, no, vamos a dar 300 millones de dólares, lo dijo el secretario de Estado. Pero yo entiendo que esta crisis que está viviendo Haití es lo que va a provocar ahora que la fuerza internacional intervenga, que es lo que hace falta. Y yo lo dije claramente, doctor, para terminar esa partecita, que si los norteamericanos tuvieran el interés de que esa crisis se resolviera, lo hacen en 24 horas. Lo hacen en 24 horas. Ellos están buscando una salida que les permita continuar con el despilfarro que tienen los demócratas en Haití. Y hay que decirlo. Señores, yo estoy loco porque salgan los demócratas del gobierno allá en Estados Unidos. Hay que apoyar a Donald Trump. Señores, olvídense de todo lo demás. Es Monteculebra. Señores, los demócratas empezando desde la fundación de Clinton, que hay un libro que se llama Clinton Cash, que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Léanlo para que ustedes vean el robo ciclópeo de esos dos sinvergüenza. Ese llevó la prostitución a la Casa Blanca y Clinton ese. Entonces ellos quieren que nosotros sigamos cargando con el peso de esa invasión y nosotros no vamos a cargar con el peso de eso. Es el momento de que actúen las fuerzas internacionales para que se respeten la frontera. Lo que pasa es que hay un libertinaje ahora en el mundo con ese globalismo y la frontera abierta. Y no importa, todos somos hermanos. No, así no, señor. ¿Qué es el culpa de Biden ese? Debemos hacer una reflexión y es, ¿qué llevó Haití a donde está? Fundamentalmente una clase política corrupta, una clase empresarial insaciable y un pueblo que tuvo que enfocarse en sobrevivir el día a día. ¿Acaso esa receta no guarda espantosas similitudes con lo que estamos viviendo aquí hoy? Y eso es lo que se debate ahora en las próximas elecciones. Esto no es si me gusta o no me gusta, es dónde se preserva la patria. O si damos un saldo al vacío y terminamos cayendo en manos del caos, la anarquía es el desorden en este país. Las elecciones estas venideras son muy importantes y hay que hablar también. Las naciones se disuelven por falta de orden. De orden y democracia que es lo que hace falta. Y hay que hablar, porque yo no puedo ser mezquino y siempre lo he dicho, y hablar de todo lo malo. Señor, el presidente de la Junta dijo, emitió un decreto, una orden, por así decirlo, de que en los recintos electorales no puede hacerse proselitismo, no puede haber actividades políticas. Pero ese es parte de los reglamentos. Y en las elecciones de febrero fue un despilfarro de dinero. Los partidos políticos con tiendas de campaña y toda esa serie de cosas. Y yo dije ayer en un programa que fue de tal magnitud y que nosotros lo vivimos como partido, que la otra banda estaban dando droga. Y si se apersonó ese elemento tan nocivo en la otra banda y en otros puntos más. Señores, eso es algo que va en detrimento de la institucionalidad del gobierno. Pero son síntomas del derrumbe de ese viejo modelo. Porque mire qué pasa, doctor. ¿Cómo se explica que una cantidad no pequeña de diputados del PLD y de la FUPU la aprobaran a Abinader, el atraco de Arrodón, que le puso 20 mil millones de pesos en las manos de Abinader para que lo masacrara a ellos el 18 de febrero? Por eso que yo le digo a los PLDistas, porque en todos los partidos hay gente seria y buena. Infelizmente son víctimas de esa cultura que predomina. Yo le digo a los PLDistas, y a los mismos de la FUPU, que no se deben poner de Mojigán en mayo, que ellos están vendidos hace tiempo, Danilo Medina pactó una alianza estratégica con Abinader. Porque entendió y dijo, si Leónel gana, me quedo yo solo. Se me va todo el mundo. Responsablemente voy a decir una cosa, Roque, yo no sé si tú lo sabes, pero en las elecciones del 2020, Luis Abinader andaba atrás de Leónel como niño faldero, cayéndole atrás. No, vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un acuerdo. Esto fue así, señor. Yo no le digo la FUPU, yo le digo la FUPU. ¿Tú sabes por qué? ¿O la PUPU? No, FUPU, no me ponga palabra, porque después entonces uno va a quedar mal aquí. Pero yo le digo, a mí me suena mejor la FUPU, porque a mí me gusta llamar el PAN PAN y el vino. La FUPU, entonces realmente. Es la valla que tiene la gente. Eso dijo el doctor, y fue así, señor. No, pero estas elecciones nosotros tenemos que empantalonarnos y exigir, y ojalá que el presidente de la Junta asuma un papel más preponderante el día de las elecciones, porque fue un problema por un tubo y siete llaves, y nosotros llamando, llamando, llamando. Hay que poner orden y disciplina, Román Jaques. No, y eso que compran los votos frente a ellos mismos, a los que están en la Junta, en las mesas electorales, en los colegios electorales. Tú ves la gente con los distintivos, comprando la gente, como usted dijo, con drogas, con romo, con picapollo, con coacto. Mira, en varias demarcaciones, la gente nuestra le decían a la misma policía, señores, están comprando votos. Y le decían, no, la misma policía electoral decía, no, es que nosotros no podemos meternos en eso. Y la gente me le decía, señores, pero es que para eso que ustedes están, tenemos que garantizar. Y le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una responsabilidad. Roque, yo te lo dije. En estas elecciones, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque los votos de nosotros se van a respetar. Nosotros no vamos a permitir que jueguen con este proyecto, señores. Nosotros sabemos los números y los números están creciendo. Pese a lo que diga el gobierno, señores, los números están creciendo y eso que no han medido la diápora todavía. Y ese es el próximo tema que vamos, que es que hay que anunciar aquí el viaje para esos dominicanos. Oye, yo estoy feliz realmente que el 24 de marzo vamos nosotros tres, señores, allá a Nueva York. Vamos a hacer un escándalo. Vamos a estar en Nueva York, vamos a estar en New Jersey, vamos a estar en Pensilvania, vamos a estar en Massachusetts, donde quiera que haya un dominicano. Vamos a hablar de inglés. Vamos a hablar de inglés. ¿Usted habla de inglés? Un poquito. Un poquito. I love you. Pero tú sabes que con ese tema, yo quiero hacer una reflexión aquí, es que la comunidad dominicana del exterior tiene el suficiente peso moral primero. Sí. El suficiente amor por este país. Sí. Y el peso electoral suficiente para sentar la presidencia de la República a quien ellos decidan. Así de claro. Pero es que no solo son 870 mil votos. Y la influencia aquí. Oh, pero ven acá, señores. Ustedes mandan 12% del PIB en materia de remes. Hay que admirarlo a ellos. Trabajan. Oh, pero ven acá. Y aman y sienten. Y yo lo digo porque yo fui parte de esa comunidad. Oye, sentirse desplazado, desterrado, es lo más duro que hay. Pero además, no piden nada. Lo único que ellos quieren es poder regresar a su país y que no lo maten por un celular. Y eso es mucho pedir. Y que si van a hacer una inversión, no lo engañen. Y que le traten la familia bien porque el aporte de más de mil millones de dólares con esta vida tan cara, la familia no le da. Pero aportan 40 veces más que el sector turístico. Y yo no estamos en contra de ese sector, pero si tú tasas y valoras los aportes de cada uno. Pero que es un sinvergüenza turista, ese jefe turismo. Collado. Coyó una mujer, una americana, que ni español hablaba. Y la desmontó y me dijo, tú eres la número de 10 millones. Y dice la americana, ¡Uf! Tráele esas flores, pónselo. Tócalo un merengue. No, pero yo le voy a decir una cosa. Esos 870 mil dominicanos están locos por votar, ejercer su voto. No se compran por 500 pesos un puterrón y un picapollo, sino que votan con conciencia. Y encima de eso tiene una gran influencia. Nosotros vamos para allá y yo quiero que ustedes estén con nosotros en ese momento. Llamen al número de allá del equipo de nosotros en Estados Unidos, que es 844-733-2024. Muy fácil. 844-PET, Partido Esperanza Democrática, la sigla que es 733-2024. Y ustedes van a disfrutar esto en vivo y en directo, porque vamos a estar por toda esa zona, cumpliendo con toda nuestra gente, recibiendo y dando cariño también, porque la gente de allá, la verdad que cuando ven a un político que realmente representa los valores que ellos enarbolan y que sienten, ¿cómo que le cogen cariño? Pero además, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que el vientre donde debe parirse la nueva República Dominicana es en el corazón de los dominicanos del exterior. Así es. Los de aquí también son importantes, pero tiene que comenzar allá, porque las condiciones allá son más propicias para que germinen esos brotes de dominicanidad. Y son verdaderos patriotas. Bueno, señores, el Partido de Esperanza Democrática se germinó allá, sale de Nueva York, incluso el 30 de octubre del 2014 fue que se lanzó oficialmente el Partido de Esperanza Democrática allá en el estado de Nueva York. Y yo sumamente feliz y orgulloso de formar parte de este partido que representa esos valores. Incluso este es el único partido que lo hemos hablado, que tiene un programa de gobierno dirigido exclusivamente a esa comunidad, para que esa comunidad pueda tener lo que se merecen. A ellos no se les está dando nada, es lo que ellos se merecen. Y es mucho devolverle a través de un ministerio de la comunidad dominicana en el exterior, donde en cada provincia, en el municipio de Cabezera, hay una oficina de ese ministerio, que toda inversión que yo haga en el país a través de esa oficina esté garantizada por el Estado Dominicano. Tú quieres comprar esta propiedad, mira, ahí te la copio el título. Jurisdicción inmobiliaria, no tiene gravamen nada, usted puede comprar. Tenga su certificación. Pasó un error del Estado en esa decisión. ¿Cuánto fue que pagaste? ¿7 millones? ¿Va el banco de reservas y búscalo? Es que a los políticos se les quemó el chip a estos idiotas. Porque, oye, con un respaldo así van a venir 20 o 25 mil millones de pesos de inversión. El Estado va a recaudar 6 o 7 mil millones de impuestos y esas oficinas cuestan 5 o 6 millones de pesos al año. Y es que no saben sumar. Aquí viene un dominicano de la diápora y se lo llevan de encuentro. Los abogados son los primeros que se venden aquí. Le buscan terreno, le venden propiedades dos o tres veces, compran, hacen inversiones en inmuebles aquí y no se lo entregan. Señores, hay que defender a esa gente que lo que venden a los 80 para acá porque aman a su país porque tienen que estar aquí. Pero mira otra situación que se da con la comunidad dominicana en el exterior que obviamente por el proceso de evolución ya las nuevas generaciones tienen mucho menos arraigo con nosotros. Y la única vía que tenemos como sociedad y como economía para preservar esos ingresos es creando condiciones ideales aquí para que las generaciones más avanzadas puedan retirarse aquí y podamos tener un millón de dominicanos que retornen aquí, que sus pensiones la consuman aquí y que sus servicios de salud lo puedan usar aquí. No solo es un deber moral con ellos, una deuda moral con ellos. Y deben de exigirle al presidente Abinadez que está de turno que le trate bien a la familia porque es que óyeme, ellos le pasan la mano a la familia de ellos. Pero usted sabe cómo vamos a resolver eso, doctor. Con mano dura, señores, con mano dura y por eso estamos aquí, por eso estamos fajados y le invito a que sigan este podcast todas las semanas. Esto es una piquita nomás de lo que viene. Venimos de a duro porque nosotros tenemos que hablar las cosas como son. Le invito a que sigan, que le den, ¿cómo es que se dice? A suscribir, ¿verdad? Que me dicen, no, tiene que decir eso. Suscríbanse, suscríbanse, señores, y vamos a trabajar por la patria. Este trío patriótico apenas está empezando a calentar la pista, señores. Nos vemos la próxima semana con Dios y a mi gente en Nueva York, nos vemos por allá. También, para cerrar, quiero que vean el número que va a aparecer ahí en pantalla, el WhatsApp del Partido de Esperanza Democrática 809-733-2024. Síguenos y vamos a trabajar. Vamos con Dios. Díganlo, doctor, que nos fuimos. Ya nos fuimos. Ya. Bueno, que nos esperen pronto allá, que vamos allá, que voy a perfeccionar el inglés pronto aquí ya, cuando llegue allá. Síguenos. 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 Síguenos.